Música Chacha, mi chacanita, como de oro, mi divina muchacha Chacha, mi chacanita, como de oro, mi divina muchacha Chacha, mi chacanita, como de oro, mi divina muchacha Chacha, mi chacanita, como de oro, mi divina muchacha Chacha, no sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Toda mi vida se cumple en tu vida Toda mi alma, pasión para tu alma Música Chacha, mi chacanita, como de oro, mi divina muchacha Música 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 Música